Si ya has finalizado los estudios en la Universitat Politècnica de València y has recibido nuestro aviso de solicitud de título, estos son los pasos a seguir. Primero, completa tus datos personales a través de tu intranet y comprueba que los datos académicos y de contacto son correctos. Segundo, solicita el título oficial y efectúa el pago de las tasas establecidas. Puedes abonarlo en efectivo o con tarjeta bancaria. Tercero, confirmado el pago podrás descargarte tu justificante de solicitud de título y en caso de no haberlo hecho antes, no olvides cumplimentar la encuesta de egresado. Cuarto, recibirás un e-mail en tu cuenta de correo externo indicada en la solicitud con un enlace donde podrás descargar la certificación supletoria del título, lo que te permitirá acreditar tu condición de titulado hasta que dispongas del título oficial en papel. En cuanto haya sido emitido, te avisaremos para que puedas pasar a retirarlo en la secretaría de tu escuela o facultad. Tienes información más detallada si pinchas en este enlace. www.upv.es barra video barra título www.upv.es barraOUR.ic.com www.upv.es barra título www.upv.es barra título